Mucho cuidado con el siguiente ejercicio señores, no es cualquier tontería. Aparte de trabajar el arranque, el salto y los perfiles, lo estamos poniendo en una situación real de partido. Fíjate, muchos equipos juegan a dejar al contrario en fuera de lugar, y los movimientos que hacen los defensas son los mismos que estamos haciendo en este ejercicio. Regresan perfilados, uno de ellos cabecea y salen a velocidad, para que si vuelven a echar la pelota al delantero ya quede en posición adelantada. Esto se suele ver mucho en jugadas a balón parado, y para que funcione, lo ideal es que te organizes con tus compañeros en la defensa y puedan armar su estrategia. Si puedes trabajar con un amigo que te mande la pelota para cabecear, estaría fregón. Pero si no, solo marca el movimiento de la cabeza en el aire. La distancia de separación de los discos es de cuatro pasos entre uno y otro. ¡Vámonos!